Yo soy Marcela Fernández Camacho y soy de formación abogada y los posgrados que tengo de maestría son en Derecho Constitucional y el último fue en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudié el doctorado en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También soy activista feminista desde hace aproximadamente diez o más años y últimamente hace aproximadamente seis años pertenezco a una colectiva que se llama Colectiva Cereza que acompaña a un psicosocial y jurídicamente a mujeres en situación de cárcel y a mujeres víctimas de violencia feminicida. Esto lo comento porque la línea de investigación que yo he llevado a cabo desde el doctorado es una investigación colaborativa tanto con las integrantes de la colectiva de la que hago parte como con las mujeres que acompañamos. Elegí ese doctorado porque leí el programa de varios, o sea, leí distintos programas que estaban disponibles en la república y el programa que ofrecía el doctorado en el Sesmeca de Estudios e Intervención Feministas era un programa que a mí se me hacía muy atractivo porque hablaba de intervención y porque me parece que tenía un enfoque crítico y yo estaba muy interesada en esta perspectiva crítica de la separación de la teoría y la práctica y de esa escuela venía yo en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces cuando vi que el programa de feminismos del Sesmeca ofrecía una mirada crítica y el tema de la intervención por eso me interesó y también porque era el único programa en México que era de estudios feministas. El título de mi investigación de tesis Cereza, una existencia estética colectiva fundada en la ética feminista del cuidado y el acompañamiento de la universidad a mí la verdad es que me permitió elaborar esta investigación de una manera muy libre con la asesoría pertinente y en general o sea la percepción general que tengo del acompañamiento para elaborar mi tesis es que fue un acompañamiento que me dejó en libertad para construir la investigación como como yo lo estaba planeando de una manera muy libre y que permitió también que esa investigación tuviera el compromiso social que creo que logró tener. Bueno en cuanto a la formación pues me aporta porque pues finalmente yo ahorita por ejemplo las clases que imparto o las direcciones de tesis que tengo pues están enfocadas al tema de de los feminismos, de las luchas feministas o distintos temas que tienen que ver con la teoría de género, fundamentalmente el acceso a la justicia u otros temas de derechos humanos, entonces pues la formación que tuve en el doctorado ha sido fundamental para que yo me pueda desempeñar en esas tutorías y en esa docencia ¿no? y bueno pues el título pues es algo que es indispensable para que puedas llevar a cabo estas labores y además en cuanto al activismo insisto también la formación que he tenido durante el doctorado también ha sido muy importante para emplearla, o sea para utilizarla también para distintas acciones que que nosotras hacemos y que tienen que ver con una argumentación de derechos humanos y de derechos de las mujeres al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. A mí en lo personal es un programa que me sirvió muchísimo para todos estos fines que les he comentado aquí porque es un programa que va a fortalecerla una teóricamente para poder desempeñarse en espacios por ejemplo en los espacios que yo les estoy comentando que tienen que ver tanto con lo académico como con lo activista y porque yo la experiencia que viví en el programa fue una experiencia de respeto y de libertad a mi forma de trabajar y de construir una investigación eso lo recomendaría que el SESMECA y en específico el posgrado de feminismo se han trabajado por el tema de la vinculación social que me parece fundamental para desmontar esta brecha que hay entre la teoría y la práctica y que creo que eso es algo fundamental que hace el SESMECA SESMECA